Embajador, si nos puede contar cómo es que nace esta postura de crear una declaración conjunta de Nicaragua y Estados Unidos que ha sorprendido a muchos. Bueno, para quedar claro, no es una resolución conjunta con los Estados Unidos y Nicaragua. Cualquier país puede presentar una resolución, cualquier país lo puede apoyar. Sabemos que el gobierno de Nicaragua lo que quiere es tratar de tranquilizar las cosas, pero para que quede bastante clara la posición de los Estados Unidos, quiero que todo el pueblo de Nicaragua sepa que estamos apoyando al pueblo y la sociedad civil. El compromiso que nosotros tenemos es con el pueblo y con la sociedad civil. Estamos reclamando al gobierno de Nicaragua que tenga elecciones anticipadas, que tenga elecciones libres, que las elecciones sean celebradas de una manera democrática y que las instituciones democráticas sean reenforzadas para que las elecciones se puedan celebrar. Eso tiene que quedar bastante, bastante claro. El tema de Nicaragua no se ha abordado en la OEA en 45 días. En 45 días el tema no se ha abordado. Los Estados Unidos por el liderazgo nosotros presentó el tema y queremos que todos los cancillers tengan que votar. No solo en el reporte de la Comisión de Derechos Humanos, sino sobre las elecciones que tienen que llegar anticipadas y la preocupación por la violencia en Nicaragua. Y eso lo va a suceder hoy. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo de Nicaragua, el pueblo, no el gobierno. Vamos a honrar ese compromiso y la gente tiene que confiar en el compromiso que siempre me han tenido los Estados Unidos con el pueblo de Nicaragua. Pero en esta declaración eso que dicen no queda claro. Es decir, en primer lugar no se menciona la responsabilidad del gobierno de Ortega en las 127 muertos confirmados que van hasta ahora. O sea, eso no queda claro. Sí, pero eso es un procedimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta, primero para cualquier resolución necesitamos 18 países que lo apoyen. Nosotros siempre somos los primeros, pero nunca tenemos que llegar hasta los 18. Pero más importante, en el reporte va a haber un informe de la sede IH. Eso va a ser aquí en la OEA. Ese es el grupo técnico que maneja este tema. Este es el grupo que fue a Nicaragua. Yo no soy experto, no he ido a Nicaragua. Ninguno de los americanos tienen el poder de ir. Este grupo nos va a dar el informe. Ese informe va a ocurrir en los próximos 30 días. Es un procedimiento bastante difícil, pero tienen que tener paciencia porque este informe viene. Y viene por los medios apropiados, personas expertas sobre el tema de la violación de los derechos humanos. Y para los que han visto el reporte, saben lo que contiene. Entonces, esperemos que ese reporte se presente aquí, alante de la OEA. Me imagino que esta es la primera resolución, pero no vaya a ser la última. Es decir, ¿cómo fue esta negociación con el gobierno de Ortega? Porque básicamente, el que lee esta declaración interpreta que están equiparando la violencia que ha ejercido el régimen en estos 40 días con la resistencia cívica. ¿Qué es lo mismo? Y lo tomamos en cuenta. Y ahora, en las declaraciones que vamos a hacer, alante de que pase la resolución, lo vamos a tomar todo en cuenta. Toda la violencia es la responsabilidad del gobierno. El gobierno es en poder y ellos tienen que proteger a la sociedad civil y tienen que proteger a los estudiantes. Eso todo lo tomamos en cuenta. Nosotros presentamos la resolución. Nicaragua dijo, bueno, estamos de acuerdo con muchos de las partes y van, me imagino, a apoyarla. Pero también tenemos que tomar en cuenta que todos los países tienen que apoyar la resolución. Si nosotros lo hacemos y somos lo único y 33 votan en contra, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Estamos reconociendo aquí en la OEA por la primera vez que no ha pasado lo que está ocurriendo en Nicaragua, la violencia, el reporte de la CDIH, que lo estamos tomando en cuenta. Y más que nada, que las elecciones se tienen que celebrar en un tiempo anticipado. Las elecciones se tienen que celebrar en una manera democrática. Las elecciones se tienen que celebrar con el afuertecimiento de las instituciones democráticas. Y eso es lo que le estamos reclamando en esa resolución. Y solo la primera. Yo creo que la gente piensa que hay una solución para todos los problemas y eso no existe. Estamos, este es el primero de varios pasos que vamos a tomar. Es decir, pero en esta negociación el gobierno, digamos, que se negó a que quedara plasmado, escrito esto que usted dice de forma tan clara. Pues, porque básicamente la declaración no lo dice, insisto. Bueno, si lees todas las declaraciones de la OEA, no hablan tan claro. Lo que hacen es, crean la avenida y las conversaciones para conversaciones en el futuro. Y lo que vamos a tener, como lo dice la declaración, es un reporte de la CDIH. Ese reporte va a quedar bastante claro. Ellos van a venir y abordar el tema sobre Nicaragua. Y otra cosa que es bien importante, han pasado 45 días. Si no fuera por los Estados Unidos y el compromiso que tenemos con el gobierno de Nicaragua, este tema ni se aborda. Que sería un fallo de la OEA. ¿Cómo nosotros no vamos a abordar lo que está sucediendo en Nicaragua? Sabemos que no es perfecto y sabemos que no es todo lo que creemos. Pero tenemos que tomar en cuenta, es mejor que nada, y es el principio, no es el final. Es decir, que esto fue como una iniciativa de Estados Unidos. Sí, 100% la iniciativa de Estados Unidos. ¿Y cómo es que el gobierno decide plegarse? O sea, porque la gente está un poco desconcertada y hasta se dice que hubo una especie de acuerdo entre Estados Unidos. Mira, para que quede claro, no hay ningún acuerdo. Este es el primero y esto es una resolución de la OEA. El gobierno de Estados Unidos puede actuar totalmente independiente de esto y lo van a hacer. Esto es solo la misión de los Estados Unidos ante la OEA y un grupo de miembros de la OEA. El gobierno de Estados Unidos puede actuar de la manera que ellos desean y lo van a hacer. Esto no piensan que esto es la única reacción del gobierno americano. Es la primera de varias. ¿Ha habido, digamos, esta negociación fue a alto nivel? No, la negociación fue nosotros presentamos una declaración que tiene que tener el apoyo de varios países, 17 otros países, más de los Estados Unidos. Tenemos que negociar el lenguaje para que tengamos el apoyo y después de eso se presente, los países pueden apoyar o abordar el tema. Así son las negociaciones. No es con el presidente Ortega, el presidente Trump, nada de eso existe. Aquí hay solo la OEA al nivel de embajadores.